En el Dorado me gusta andar También me paso aquí en Culiacán Mi padre el Tamato y yo Minilic El Chávelo el Quince y los Panter al Mil Son agresivos con los enemigos El que anda en montañas ese es mi padrino No pasa nada pendiente plebada Se está acercando el fin de semana No sé si en un antro tal vez en mi rancho Ya sea con plebitas finito tomando Con el Quince pendiente a mi lado Siempre protegiendo la vida del rayo Soy amigo de Iván Archibaldo También del Gordo el Hijo del Mayo A la vez lo miro casi a diario Saludos al fantasma y al bravo También se le extrañe a Primo Marcos Lo llevo en mi pecho Era buen muchacho Y aquí no hay payas Muy luego no te gastes bonitos recuerdos No olvido al viejo cintico del pueblo Al padre de mi padre Mi querido abuelo Rodeado de amigos Rodeado de amigos me la paso No pasa nada No pasa nada vuelvo a recalcar Si hay algún problema Respóndeme a Pam Por lo pronto me iré a descansar Para agarrar fuerzas y luego pistear Si me ocupan nomás peguen la llamada Con mucho gusto voy a contestarla Si gustan visitarme en el Dorado Mi casa es su casa y mi rancho es su rancho Cuando quieran hacemos una pachanga Jalamos un orteño y una banda Pa' bailar con ella tantas A lugares donde llego me respetan Siempre al tiro mantengo mi cabeza No presumo lo que tengo soy humilde Los consejos de mi padre siguen firmes Como todo un licenciado que es mi padre Por ello soy el mini licenciado Nos corre la misma sangre Voy y vengo pa' culiche a cada rato Con un alfredito y con dos archivaldos El quince muy seguido está conmigo En meses visteamos para divertirnos Y como admiro yo a mi compadre oso En las buenas y en las malas Siempre está el pendiente igual que el compa pollo Si hablamos de trabajo soy un rayo Estoy a mil con mi padre y no el chapo Somos bravos y aquel bravo es mi amigo Me respalda y ha calado bien conmigo Soy tranquilo pero si sale un problema Siempre cuento con su mano y con su apoyo Cuando sea que se me ofrezca Voy a dejarles bien claro mis amigos No pasa nada si están bien conmigo Como extraño al moreno y lo recuerdo Va conmigo siempre en mi pensamiento Equipo Pantera muy bien me ha cuidado Son mis ojos mi familia tan querida Porta, Celi y el Dorado Culiacán es una cuna de valientes Saludos a todos, a toda la gente Aquí andamos siempre al cien y pasaditos Como dije antes un paro pega en grito Con las armas y los tubos equipados Se despide amablemente el mini link Atentamente el amazo Allá en la perra y en Culiacán Nos la pasamos A veces fiestas y a veces business Pero allá andamos No somos gente tan complicada Si es que nos miran con guardaespaldas Que nos cuidamos Son muy discretas las caravanas Por donde andamos Esa señora que tanto busca por todas partes Desde el segundo pasó a primero Cayo Bin Laden Si pa'l gobierno es un enemigo Pues para muchos es más que amigo Y es importante Por más que lo juzguen de malvado Es nuestro padre Vamos hablando de los amigos Que son bastantes Ahí va un saludo Pa' los güeritos Y pa' los ángeles Saben que cuentan con los Guzmán Y va en el red O al millón están Andes donde ande A los Zambada A los Coronel También Fernández Toquen la banda Culiacancitos Para ambientarnos Márquenle a todos Para reunirnos En algún rancho Con las canciones Y los corridos Nos alegramos Y divertimos También bailamos Al cien estamos Con los amigos Compadamazo No todo es dicha Y alegría También lloramos Carnal Moreno Haces mucha falta Te recordamos Te estoy seguro Que nuestro padre Te extraña siempre Andes por donde ande Eras un chapo Recibe siempre Las bendiciones De tus hermanos Es el señor Al que tanto buscan Por todas partes Es el segundo Paso primero Cayo Vilade Si fue al gobierno Y no es un enemigo Pues para muchos Es más que amigo Y es importante Por más que lo juzguen De malvado Es nuestro padre Música Siempre con la barba bien flacosa Con la gorra color negra y con estilo pa' la cuarenta cargar Es sencillo y también de pocas palabras Bien pendiente cuidando la vecindad Proveedor del rancho más humilde Desde chico, chico, fuentes, medio escuela y muchas cosas que aprendí Una de ellas manejar muy bien el puente Pa' que cuidara muy bien al del barril Números hay en mis generales Con el cuatro, con el cinco, el ocho, cuatro, con el cuarenta y el seis Con el zorro, con Iván y con Silvestre Dos y quince y a lo que le manda el diez Yo soy el muchacho de la barba, el nueve cuidando al ocho Y pa' que sepa no estoy mocho Siempre a pocos metros del muchacho Cuando andamos trabajando, cada vez cuando anda picocho Un chanate con huevos de toro Es lo que a mí me acompaña y al chavo cuido con moro Sama el fuente, me llamo pa' todos No se vayan con la pinta, pues también me dicen bronco Y esto si el grupo es corta viejo Que necesito tomar Todos somos la misma plebada Y con el gordo zambada Estamos siempre en la batalla y soy la punta del cañón Me relajo paseándome en un buen carro Y un raspacho para aguantar la calor Uno y cojo y son las muchachonas También una superona Treinta y ocho y una clon Todos saben que acciona el instante Con el que traen los tirantes Y de puesto el homero En el billar quince son las bolas Y de lado que las pongas Con el ocho gano yo Achenando con el dedo clavo Con los radios encolados Y la gomita del chavo Será mucha suerte o será el sereno Será que a esa gente les faltó cerebro Ya van cuatro veces Que me les pelo Será que la muerte no ha llegado al tiempo Primer atentado fue en aquella guerra En aquel billar me balacean Pero seguí vivo a pesar de la quema Pues esos balazos me dieron más fuerza Segundo atentado me levantaron Pero mi tío Manuel el ondeado Movió cielo y tierra y me rescataron Y llegué a mi casa vivito y coleando Tercero atentado era en Sinaloa Trapagas de cuerno de troca a troca Me dieron por muerto y de nuevo no tocan Pero a un compañero la vida la corta El cuarto atentado después de mi fiesta Era mi cumpleaños y las balas llegan No eran invitadas llegan de sorpresa Pero llegan tarde y de nuevo le querrán Yo soy un torres que les quede claro No soy de acero pero aquí andamos No me quita el sueño ningún atentado Pues me cuida Dios Y unas veces el diablo De un valor muy grande aunque se ha echado El barrito entre sus amistades Le apodan Cheyito No diré su nombre pero hasta su clave El número dos dao de NLM grande Cuida la gerencia fiel a los mayitos Respeta y aprecia al número cinco Pa'l Chavo y pa'l Peña El uno y quien parte Ahí les va un saludo a todas amistades Leala su trabajo y muy comprometido Cinco siete su arma contra el enemigo El veces se empieza Más sin descuidarse La radio es talerita pa' cualquier percance De la vieja escuela todo lo aprendido Al cien con la empresa y también con el niño Portacalaveras y virus portales Para ser un altrax hay que contagiarse A la santa muerte gran fe le ha tenido La lleva en su pecho y está agradecido Porque del peligro siempre ha de cuidarle Se arriesga como un kamikaze Ahí les va un mensaje para los callidos Pa'l Chude, pa'l Frank y también pa' Pedrito Poncho no te olvido Tampoco pa' anchoarse Al rato los miro a todos mis compadres Tampoco pa' al rato los miro a todos mis compadres Mirada imponente de sangre caliente No viste de charro, más le dicen chente También muy valiente como el del oriente Lidero en su rasgo y listo pa' hacer frente Un rifle colgado o una cinco siete El cel arripado por algo le teme Anda siempre alerta junto con sus plebes Cuidando de lacras y contra del terreno No es bueno ni malo, es lo suficiente Maneja baratos para matar gente Del niño es tocayo y así con el M Su apellido es Andra, su nombre es Vicente Le asignan encargos y los cumple siempre Nunca me escanea, siempre anda al pendiente Si quieren buscarle, tal vez si lo encuentren Lueguito se altera y arremanga el chente No tiembla su mano cuando hay que meterse A usar la violencia y a provocar muerte A quienes intenten ofender al jefe Un viaje al infierno es lo que se merece Tiempo de descanso hay que entretenerse Le agrada el relajo y también las mujeres Tranquilo pisteando, le gusta prenderse Fumando un cigarro de ramita verde Gracias por esta oportunidad Para mi compadro chicas a quien me tendió la mano Y es con quien me inicié a trabajar Y los grupos que hoy se dan se empezaron desde abajo Fue por hambre y ganas de avanzar El esfuerzo sin medida es algo que a mi me ha ayudado Y otra cosa que les voy a contar Que yo no me hace arrancar a la hora de los chicasos Amo a tres mujeres en mi vida Las quiero con toda el alma Ellas son mis consentidas Les hablo de mi esposa y mi abuela Mis princesas y mi reina Que es mi madrecita linda No olvido aquí lo más importante Es lo que me da las fuerzas Para seguir adelante Es mi hijo lo que yo más quiero Así es que no me lo siente Porque lo pagan con sangre Del picudo y del señor Por supe ganar su confianza Siempre a tiro me verán Encillado con una cortita Una larga pa' la chamba Según la casualidad Saludos pa' la bravo Sabe que estoy acertado Y también mis plebes pendientes están Tengo entrenamiento y traigo escuela Mi estilo en la vida Recia me la ha sabido rifar Mis terrenos son allá Y también allá en Culiche Por Barranco me verán Me la paso con los camaradas De visión no ocupo nada Me la paso a todo dar Estoy a la orden Ya lo saben Me encuentro siempre allá Vaso jamás vayan a dudar Pregunten por el barbó Correchores que me ocupan Aquí estamos Ay me avisa nada más Me gusta que te guste Sé que me gustas Y sé que siempre me buscas Te has ganado mi atención Yo quiero que tú quieras Que te quiera Porque quiero que me quieras Un poquito más que yo Y te va fielito Que me vuelvo cariñoso Cuando al fin encuentro a alguien Que me llene con su amor Si te animas Yo me animo A entregarte el corazón Que importante es Para mí ser importante Para alguien que me importa Tanto que la siento mía Me emociona Que también tú te emociones Cuando me acerco a tu boca Y nos besamos Y nos besamos De prisa Es muy loco Que estemos igual de locos Y al mirarte me imagino Todo lo que te imaginas Y si que estamos igual de locos Chiquititas Y puro grupo escolta Y te va fielito Que me vuelvo cariñoso Cuando al fin encuentro a alguien Que me llene con su amor Si te animas Yo me animo A entregarte el corazón Que importante es Para mí ser importante Para alguien que me importa Tanto que la siento mía Me emociona Que también tú te emociones Cuando me acerco a tu boca Y nos besamos de prisa Es muy loco Que estemos igual de locos Y al mirarte me imagino Todo lo que te imaginas Es muy loco Que estemos igual de locos Y al mirarte me imagino Todo lo que te imaginas Lo que te imaginas Número Música ¿Quién te dio derecho para aparecer de pronto y robarme el corazón? ¿Quién te dio la llave de mis sentimientos y de mi inspiración? ¿Quién te dio permiso de venir a enamorarme y robarme la razón? ¿Quién es el culpable de ponerte en mi camino para agradecerle a Dios? Porque tú eres el más lindo de mis sueños Porque tú eres lo mejor que me pasó Porque tú eres primavera en este invierno de mi corazón Porque tú eres lo más lindo de este mundo Porque tú eres mi fuerte inspiración Porque sin ti mi vida no tendrá sentido Porque sin ti perdería la razón Música Porque tú eres el más lindo de mis sueños Porque tú eres lo mejor que me pasó Porque tú eres primavera en este invierno de mi corazón Porque tú eres lo más lindo de este mundo Porque tú eres mi fuerte inspiración Música Porque sin ti mi vida no tendría sentido Música Porque sin ti Música Música Perdería la razón Música Atravesado Atravesado, bien loco y ondeado Así me la paso y no tengo pa' cuando Agarrar el rollo, sigo en la pisteada Que hasta mis compas Que hasta mis compas me traen de bajada Música Porque no me alegra nada Música Bien paniqueado y no logro olvidarte Parece que nadie podrá superarte Tus besos me hirieron Tus besos me hirieron y me traen jodido Pero aunque me muera no vuelvo contigo Música Equivotaste conmigo Música Por creer en tus mentiras Música Que me llevo el diablo Y aunque yo me encuentro herido Me pandeo pero no caigo Estas loca si pensaste Que yo te iba a andar rogando Tu me hiciste mil desprecios Mientras yo te estuve amando Ahora para mi estas muerta Música Y ya te estoy sepultando Música Te equivocaste conmigo chiquitita Música Y esto si el grupo es corta Música Pura gerencia 360 Música Bien paniqueado y no logro olvidarte Parece que nadie podrá superarte Tus besos me hirieron Y me traen jodido Pero aunque me muera no vuelvo contigo Música Te equivocaste conmigo Música Por creer en tus mentiras Al no que me lleva el diablo Y aunque yo me encuentro herido Me pandeo pero no caigo Estas loca si pensaste Que yo te iba a andar rogando Tu me hiciste mil desprecios Mientras yo te estuve amando Ahora para mi estas muerta Y ya te estoy sepultando Música 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 No insistas en buscarme Porque ya no te quiero ver Música Estas perdiendo solo el tiempo Y no me podrás convencer Música Lo nuestro se acabo Desde aquel día me dijiste adió Música Así lo quisiste Y mi modo tu cometiste el error Música Búscate otro hombre A tu estilo Música Pues ya tengo otra mujer Al lado mio Música Me sabe comprender Me sabe querer Ella si me entrega todo, escucha bien Ella si me quiere y me hace ser feliz, contigo solamente el tiempo lo perdí Ella si me ama y se muere por mi, contigo el amor nunca logré sentir Ella me hace ver el cielo con su amor, contigo solo vi el infierno y el dolor Ella me da besos con mucha pasión, en cambio tu jugaste con mi corazón Pero ella me hizo ver la luz, ella no es como tu Búscate otro hombre a tu estilo Pues ya tengo otra mujer al lado mío Me sabe comprender, me sabe querer Ella si me entrega todo, escucha bien Ella si me quiere y me hace ser feliz, contigo solamente el tiempo lo perdí Ella si me ama y se muere por mi, contigo el amor nunca logré sentir Ella me hace ver el cielo con su amor, contigo solo vi el infierno y el dolor Ella me da besos con mucha pasión, en cambio tu jugaste con mi corazón Pero ella me hizo ver la luz Ella no es como tu Ella no es como tu Será mucha suerte o será el sereno Será que a esa gente les faltó cerebro, ya van cuatro veces que me les pelo Será que la muerte no ha llegado al tiempo Primer atentado fue en aquella guerra, en aquel billar me balacean Pero seguí vivo a pesar de la quema, pues esos balazos me dieron más fuerza Segundo atentado me levantaron, pero mi tío Manuel el ondeado Movió cielo y tierra y me rescataron Y llegué a mi casa vivito y coleando Tercero atentado era en Sinaloa, trapagas de cuerno de troca a troca Me dieron por muerto y de nuevo no tocan Pero a un compañero la vida le acortan El cuarto atentado después de mi fiesta Era mi cumpleaños y las balas llegan No eran invitadas, llegan de sorpresa Pero llegan tarde y de nuevo le querrán Yo soy un torres que les quede claro No soy de acero, pero aquí andamos No me quitan sueño, ningún atentado Pues me cuida Dios Y unas veces el diablo No seas de acero No seas de acero Gracias por ver el video